¡Hola chiquirrines! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están? Tengo un rato con representante para arreglar para arreglar algunos de una tarjeta de banco y no me han atendido los mendigos Me acabo de despertar y yo creo que estos me van a atender Mejor los voy a colgar porque ya me tienen ardo ¿Cómo les va la vida? Cuéntenmelo, cuéntenmelo Yo me desperté hace un rato, ya puse a lavar ropa, ya Luis fue hacer ejercicio Yo hoy en la noche voy a hacer ejercicio, ustedes saben, a mí me gusta ir a hacer ejercicio de noche, no de día Y pues me voy a poner a desayunar porque me voy con Luis a la oficina el día de hoy Bueno, no a la oficina pero lo voy a llevar, vamos a manejar un solo auto Y me voy a hacer mi desayuno, ¿quieren ver lo que voy a desayunar? Siempre les digo que me tomo un licuado lleno de proteína, lleno de energía, súper potente, rico Y me preguntan cuál es Ayer o antier, unos días de estos, lo compartí por Snapchat Y a mucha gente le dio mucho asco, que jamás se lo van a querer comer de esa manera Pues les digo que sí se ve un poco asqueroso, pero sabe rico Está lleno de nutrición, bastante proteína, saludable, cero grasa Y chéquense el rato de lo que vamos a necesitar Necesitamos dos latas de atún en agua, estas yo ya les saqué el agua Dos latitas de atún y las vamos a poner en la licuadora o en un vaso de Nutribullet En donde usted mejor quiera Podría utilizar una sola lata de atún, pero yo utilizo dos porque quiero más proteína Cada latita tiene, ¿cuánto tiene de proteína? Cada lata tiene 11 gramos de proteína Así que yo le pongo dos para tener 22 gramos de proteína Y también le vamos a poner, sí, jugo de naranja Aproximadamente un vaso, un vaso y medio, una taza Esto depende como lo quieras Yo le pongo como esa cantidad porque tengo dos tazas de atún Recuerden, dos latas de atún, perdón, yo dije tazas Y luego, pues le ponemos su tapaderita Lo ponemos al Nutribullet a mezclarlo Y ya está listo esta delicia Lo tengo listo, sabroso Solo una cosa sí les digo Si usted es alérgico o alérgica a los mariscos, comida de mar, ni se le ocurra Porque pues no quiero que se me vaya a morir por ahí Otra cosita es de que a mí me gusta utilizar el mismo recipiente de plástico todo el tiempo Porque pues sí como que, no sé si sea yo o se queda el olor a atún Así de que siempre utilizo el mismo Este es para mis licuados de atún con jugo de naranja Se van a preguntar, pero qué asquerosidad estás tomando, Yasmany, por Dios Puede que suene asqueroso, pero no está tan mal Si a usted le gusta el atún con limón y tostadita Le va a gustar este Es una sopa, prácticamente Es una sopa, tiene bastante proteína Proteína saludable Lean protein, no sé cómo se llama en español Lean protein, proteína sin grasa tal vez Esto lo toma mucho la gente que es atrevida como yo Y que hace ejercicio para, ya sea para mantenerse Para perder peso, para levantar peso Lo que sea Funciona, créenmelo Funciona porque es proteína Bastante proteína y calcio por el jugo de naranja Así que es importante que tengamos el jugo de naranja lo más natural posible Ahora se han de estar preguntando Pero pues pruébalo Y no más hablas y hablas Y ni te lo vas a tomar No, si me lo voy a tomar No todo ahorita porque es un montón Pero me lo estoy tomando mientras me termino de arreglar No está tan mal ¿Cómo les podré describir este sabor? Sabe a ceviche de marizos con limón Pero no tan ácido Está cremosito Tiene un sabor muy peculiar Pero no está malo Es más la combinación al verla Que dices, pero qué asco Que lo que realmente O sea, se ve más asqueroso de lo que sabe Prácticamente Yo lo tomo en las mañanas Y la verdad me mantiene sin hambre Por algunas 4 o 5 horas durante el día Muchas veces también me lo ceno Después de que regreso del gimnasio Estoy súper lleno todo el día Y me hace sentir bien Así de que, ya sabe Por si se anima, hágase este desayuno delicioso Es que estoy leyendo las cosas extrañas que existen en el mundo Lo que leo era un astrónomo Un astrónomo Y luego en el año 69 Un urologo americano compró el pene de Napoleón Por 2,900 dólares Y lo conservó debajo de su cama Hasta el 2007 que se murió Ahora alguien más lo anda buscando Porque lo quiere comprar O sea, imagínate El pene de Napoleón Hay que buscar el pene de Napoleón Que es lo que tiene Napoleón era chaparrito, ¿verdad? Sí, era chaparro Era chaparrito Por eso Luis tiene complejo de Napoleón ¡Ah, caray! No, no, Napoleón era pequeño Era pequeño, pero fíjate Uh, en las fotos que muestran Se le miraba bulto Ese es, pero espérame No manches, ¿tú cómo pareces el pene de Napoleón? No, no eran fotos Eran todos, eran autorretratos Ah, dale, aquí está el pene de Napoleón No puede ser En serio Wow, chiquito, chiquito Pero vivía lejos Miren, ese es el pene de Napoleón Fíjate, en ese bote No, ni parece pene Parece una salaboria ¿Tú puedes creerlo? Mira Voy manejando No, eso no ¿A qué escala es eso? Pues a escala de no sé qué escala sea Pero estaba, estaba, señor Oh, no manches No es posible que haya extirpado el pene De Napoleón No lo puedo creer ¿Tú crees que no? No Es que en la vida todo sucede Es un, es un, es un, es un, fue un estrategista y que él mire ese avión, mire ese avión Sí, sí, fue un estrategista, ¿qué? Mira ese avión Mira ese avión Sí, yo no he visto un avión, tú maneja Pues, bebé, tú cuando te vayas, ¿qué quieres que conservemos de ti? Tus ojos, tu nariz, tus orejas, tu pene, las algas Todo, todo ¿Todo? Te pongo en un vasito con formol Formol es para conservar las cosas ¿Qué es un flormol? Uh, I think, yeah, es un preservativo, I think Yeah, es un preservativo, me parece, sí Hola chiquirrines, ¿cómo va la vida? Qué felicidad la mía, muchachos Finalmente tengo un iPhone 7 Plus Bueno, después de tanto estar esperando con mi compañía T-Mobo, que vale madre T-Mobo para hacer envíos Pues, este, me fui a la tienda Apple Ahorita hace un ratito A ver si por casualidad tenían teléfonos Y que va teniendo la casualidad que tenían el negro que yo quería Con 250 GB y dije, este debe de ser el mío Inicialmente por T-Mobo yo había ordenado el Jet Black Que es el nuevo negro que tienen, que es un negro brilloso Que el teléfono se ve espectacular, muy bonito Pero ayer fui a la tienda Apple en San Francisco Los miré Y cuando lo toca se le marcan los dedos Horrible Que dije, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí De querer, de, de, de haberlo ordenado Así que hoy decidí pasar aquí a la, a la Apple Store Que está en el Sacramento Y lo tenían por casualidad Dije, ¿sabes qué? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Cancelé mi orden con T-Mobo Y, y me quedé con, y ordené este Pero ya este no lo agarré a través de, de T-Mobo Este lo compré a través de Apple Y Apple te lo financia O sea, prácticamente estoy rentando el teléfono Nada más Pero tengo la opción de cambiarlo Cada año Estoy pagando una mensualidad Creo que van a ser Treinta y tantos dólares O cuarenta, no sé Como treinta y cinco dólares Al mes Por el puro teléfono Pero puedo cambiarlo Cada año A través de Apple Ya incluye aseguranza Si se quiebra la pantalla Que esperemos que no Ellos me lo, me lo reparan Por veinte dólares Más o menos Algo así Así de que le veo La funcionalidad Perfecta Estoy súper feliz Encantado Ahora Tengo el problema De este otro Con, con T-Mobo Que lo voy a vender Lo voy a tener que vender Este es el 6, 6S Plus Que está nuevo O sea, no está nada De desmadreado Ni nada Lo voy a poner a la venta Fíjense Así viene la cajita Ahora Apple Muy, muy simple Esta vez Por lo regular Antes los audífonos Venían en En una cajita de plástico Muy cool Ahora no Ahora vienen así Y Queda desempaquetado Más cursi Hoy vienen los audífonos Y luego traen esta cosita Por si quieres adaptar Tus otros audífonos Regulares Que yo no lo voy a usar Pero ahí lo voy a guardar En caso de que se necesite Pero esto es lo que me tiene Súper emocionado Estos audífonos A ver Estos audífonos Que son de Estos audífonos Que son así con el Con el lightning Con el cablecito este O sea Fascinante Fascinante Yo encantado Fascinado muchachos Estamos hablando de las nalgas Este Luis tiene Es que Luis camina Y mueve mucho el traserillo Mirenlo Mirenlo A ver Me mueve mucho el traserillo Me estaba diciendo Que de chiquillo Su mamá le decía Sin tanta nalga Sin tanta nalga Eso decía que no me hubiera Las nalgas A ver Vamos a ver algo Luis Toma Reacción instantánea Mira Mira ¿Qué? Oh No ¿No es el nuevo celular? Es el nuevo celular Holy cow ¿Te gusta? Lo odio Te parece al otro Luis, pero este es negro ¿No me sé? Sí, son idénticos Con cuidado Porque se me quebra This is huge Es el mismo, baby Se le hace grande Es que tiene las manos chiquitas Put a cover on this Sí, ya lo tengo Nomás lo quité Para mostrártelo Ok Cuidado Estoy en las oficinas Del peor es nada Me encanta esto Que tiene árboles Luego hacia abajo Me gusta esto Da como que mucha tranquilidad Pero está viendo un cliente ahora Así de que todavía le queda Como unos 40 minutos 45 Por el momento Me voy a ir a caminar Aquí abajo Porque Me comí una ensalada Enorme Con mucho pollo Menos mal que fue ensalada Porque Porque anoche Me comí Ya miraron Una hamburguesa Del tamaño del mundo Así que Voy a caminar un rato Mientras termina Para irnos a casa ¿Por qué? ¿Por qué sí? Hola Oh my goodness Llegando a casa Es un desmadre Hola mi niño ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Y usted mi chica? ¿Dónde está el otro? Tito Está esperando por su padre Hola Hola Tito Esto es de todos los días Esta fiesta Aunque salga por 10-15 minutos A la calle Cuando regreso Este es el escándalo Que hacen los dos Son unos escandalosos Sí ¿Qué pasó? Es que no le gusta Que le agarren la cola Tito ¿Qué pasó? Van a pensar Hola Me está diciendo Que en dónde está Luis Ahí viene Hola Tito Tito, Tito, Tito Oh my God Luis me regaló Me ordenó un frasquito Que tiene mi nombre Un mason jar Lo que pasa Déjenme les cuento Es que ustedes no saben Luis Está atascándome De regalitos De aquí a acá Porque Porque no haya Ni cómo cubrir Sus culpas Cuando hace algo malo Regala 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 Chiquirrín ¿Qué anduviste haciendo? No te puedo decir Mira Ordené una cuerda Para mi nuevo iWatch Apple Watch Es de piel Y son de los que se pone Doble en la mano Ya nada más Hace falta Que llegue el reloj Pero me encanta Mi vasito Miren La culpa de Luis No lo deja El remordimiento Que anda Regale y regale ¿De qué culpa tengo? No sé Quisiera saber Es una letra Y luego está No está pintado Está como escarbado Dentro del ¿Cómo se llamará? ¿Engrave? ¿En grabado? En grabado Escarbado Dentro del Dece Se siente muy Muy padre Pues Oye Aquí está bien pegajoso ¿Qué pasó? Luis Lo acabas de comer ahí ¿Ya te olvidó? Oye Ya voy a ser tío No Sí ¿Tú tío? Mi hermano va a tener un niño Tío por parte Por parte Pues ¿Cómo? Pues ¿De qué otra manera Puedes ser tío? O sea Es tío por parte Mía Pero soy tío político ¿No? Como te dice mi subrina My friend Sí Para la subrina de Luis Soy su amigo Como te dijo En su tarjeta ¿Verdad? Sí A mí no me tiene así Que digas Ay Qué emocionante Que va a ser tío No Soy feliz por él Va a tener su hijo Qué bueno Pero es que yo no soy Muy de niño ¿Sabes? Yo no soy muy de Ay cosita Cosita No Aprecio que este niño Muy bonito Lo que quieras Pero yo en este momento De mi vida No estoy Como para andar Limpiando pañales Nunca ¿Verdad? Yo creo que no Y los de perro limpia Ay Los de mis perritos Sí los limpio ¿Cuántos los he dejado Surrados En mis perritos? Nunca Pero para un niño No Ok ¿Cuándo? Quiero decir algo Pero no quiero Que me lo van a tomar A mal Pero igual lo voy a decir Porque yo no me quedo Con nada A ver ¿Qué pasó? Yo me quiero Demasiado Quiero demasiado Mi vida Me quiero demasiado yo Ok Como para tener un hijo Quizás su perspectiva Cambie Tal vez Pero me refiero A la manera De que cuando yo tenga un hijo Seguramente voy a dejarme Abandonar Para prestarle Toda mi atención La desvelada Todo como que va a ir a la atención De ese morrito Y yo en ese momento No estoy listo para eso Ni mentalmente Ni físicamente Ni económicamente Ni nada Quizás Nunca estoy listo Tal vez nunca Hay gente Hay gente que tiene Que tiene ese instinto De ser padres Es un instinto biológico Es un instinto biológico Hay gente que nunca lo tiene Y hay gente que lo desarrolla Con el tiempo Yo todavía no lo siento tener Si lo desarrollo Ya se enterarán Y si no Me quedo con mis perritos ¿Quieres un hijo tuyo? ¿Pues de quién más? No O sea Si el lunes quiere un hijo Adoptaría uno Tanto que hay sin un padre Me gustaría adoptar algún día Algún día Pero hoy no Hoy no Hoy no Así que Los que están pidiendo Hijo y hijo Ténganlos ustedes Por favor adelante Yo no Es muy fácil decir Es que el lunes Mira Cállate No digas eso Es que hay gente que comenta Ay tengan un niño Tenga una parejita de niños A uno A uno O sea Muy apenas puedo mantener Dos perros Y ahí viene otro Para mantener un niño A un día Vamos a tener niños Si se los prometo Ya que paremos de comprar Iphone Apple Watch ¿Verdad? Más chulo Yo tengo Estos compromisos Más Más mundanos Más mundanos Baby Cuando tenga un niño Quiero tener La libertad económica De contratar Dos o tres niñeras De noche De día Y de tarde Y yo quiero seguir Durmiendo A gusto Ok O sea Tú vas a ser padre Le vas a dar todo el amor Pero que alguien Se haga cargo de ellos Por favor Ok No Tal vez con el tiempo Cambia mi perspectiva ¿Verdad? Podramente sí Ahorita No vas a hacerlo loco Pero no Si algún día tengo un hijo Es porque yo realmente Voy a hacerme cargo de él Con la ayuda de una nana Por supuesto Pero Pero si no más Por tenerlo Al momento no Claro que no No O sea Puedes contribuir Dándole de comer Trabajando para mantenerlo Ahora a otros niños O sea Nosotros hemos causado Ahora muy dramáticos He estado leyendo Por ejemplo En Rusia En Rusia Tienen una ley En la cual le nombran Dropbox Tiene una Y los de deja así O sea Y es legal O sea Es legal Donde la madre Que tiene un niño O sea El niño que nació Pero que no lo quiere No lo quiere Anónimamente Anónimamente Lo puede dejar En un lugar Donde hay unas cajas Ok ¿Es un caja de cartón? Para cajitas de cartón Sí, sí Sí, sí La se dice Lo deposita Al niño ahí Y el niño después A una agencia Lo recoge Para ser incorporados A otras familias O no sé realmente Sabías que en Rusia El proceso de adopción Es muy fácil Pero ahora eso cambió Eso acaba de cambiar Al día de ayer Algo así Ahora eso ya está prohibido ¿Ya no se permite? Yo pienso que Tuvieron mucha presión De la iglesia ortodoxa Rusa Pero yo pienso Que lo que pasa Que el temor Que se tiene ahora Es de que Esas madres En vez de tener A los niños Los van a abortar Va a salir peor El asunto Es exacto O sea Por hacer algo Quizás bien Va a salir Peor Pero es porque La iglesia Ahí está metida Dándole la presión ¿Por qué mejor No dejar Si algo no está Funcionando hasta ahora? Yo me acuerdo Hace tiempo En esas épocas Que te conocí Yo conocí Una pareja De un hombre Y una mujer Y andaban adoptando Y fueron a Rusia A adoptar Ese es tuyo Fueron a Rusia A adoptar Porque se les Se les facilitaba Mucho más fácil La adopción allá Que en Estados Unidos Ahora ya no Ya no Pero mucho tiempo Hubo mucha gente Que iba a adoptar Famosos a Rusia Porque era el proceso Más fácil Saben que tenemos Una de las poblaciones Más grandes de rusos En el mundo En Estados Unidos Después de Moscú Bueno aquí en Sacramento Aquí en Sacramento Bueno pero Me preocupa Eso que acaban De cambiar en Rusia Si antes los niños Los podían dejar En un lugar Para adopción Y ahora la señora Lo que puede hacer Es abortar Exacto A veces las cosas Se hacen con buenas intenciones Pero tienen consecuencias Totalmente Todas las diferentes Y eso es Bueno es triste O sea pero Es la realidad De las cosas En Rusia abundan los niños En Italia No nacen los niños No me digo No tienen un índice Grande ¿Cómo se llama? De crecimiento De población ¿Por qué crees que en Italia Si no estoy equivocado Díganme En Italia Cuando la gente se casa Creo que les dan 15 días de vacaciones Extra de luna de miel Para que se vayan A darle bonito A ver si quedas Un medio muchacho A ver si nace el bambino Y ni así Que esos italianos De veras No si se les para Pero yo creo que Le dan Le dan Pero protegiditos Si pero es que En Italia No hay bambinos El programa Lo tiene únicamente Italia Lo tiene Canadá Japón Canadá también O sea muchos países Escandinavos Ah en Japón Lo que yo estoy mirando El otro día Un documental Es de que no tienen niños Pero como tienen perros Los perros Se están convirtiendo En los nuevos niños De Japón La gente los lleva A restaurantes Diseñados para perros Mucha gente les da De comer en su boquita Si ustedes dicen que yo Soy muy Chique mucho mis perros No han visto los de Japón Hay así de veras Cañones Mis vida Pues ya vámonos Ya ahora si hablaste Algo interesante Sobre los niños de Rusia ¿Qué opina usted? Denos su opinión Por favor Ahora en Rusia Ahora en Rusia ¿Ahora en Rusia qué? ¿Cómo era el tema? No El dropbox El dropbox De que ya no pueden Dejar los niños En un lugar Para dar adopción Sino que ahora La iglesia ortodoxa Rusa Está pues metiendo Y cizaña Para que eso no se haga ¿Usted qué cree? ¿Que esto va a ser peor? ¿De que aborten? ¿De que pongan en riesgo La salud a la señora? No sé Esos temas Dan mucho de qué hablar Gracias mi vida Ya mañana hablaremos Con más calma Está trabajando Es que el gordo Está trabajando Que trabaje Para que saque Para mantener El próximo hijo Últimamente Tengo como Dos o tres días Que mi piel La siento Súper reseca Como acartonada No sé Ni qué rollo Sigo usando Lo mismo De siempre Pero creo Que es el clima Que está cambiando Y la piel Haciendo como Saben Como que le pongo Algo y no No reacciona Y hoy me fui a comprar Un par de productos Que espero que rescaten Mi piel El primero que ellos Y por el que fui Principalmente Es este Spy para la cara Saben que a mi me gusta Todo lo que se ponga En la cara Así en forma de De spray Me encanta Aunque estos Yo los puedo hacer En casa Pero a veces Me agarra la flojera Que prefiero comprar Y me sirve Para probar Cosas diferentes Y poder Recomendárselas Me compré Esta Agüita Que tiene Jengibre Y tiene Cactus Flower Tiene como Unas flores De cactus Que es un Puede ser Puede ser un opal Puede ser un pitay O un cactus No sé En especial Qué tipo de cactus Sea Pero es un cactus Y tiene jengibre Y se pone en la cara Para refrescarte Y te rehidrata Está súper padre Es de la marca Kiehl's 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 Y esto lo encuentran En la tienda Kiehl's O lo encuentran En algunas tiendas Sephora O en algunas tiendas Por ejemplo Macy's No sé Tengo mucho que no voy a Macy's Pero Nordstrom Si ese tipo de tiendas Se encuentran El precio Está como en 17 dólares Está chiquito Pero dura bastante Y también me compré Un aceite Para lavarme la cara Tengo bastantes Tipos de aceites Pero me gusta tener Una gran variedad Esta es de Se llama Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil Este tiene Tiene Primorosa Rosa Primorosa No sé qué sea eso Y aceite esencial De lavanda Para lavarte la cara Y pues sí Este sí me costó Como 30 dólares Este está más carito Se ve carito Pero Pero realmente Dura bastante O sea Esto te va a durar Fácilmente Algunos Dos Tres meses Así de que el precio No está tan mal Y espero de que Estos dos Pues rescaten Un poco más Mi piel El chico también Me dio un par De muestras De mascarillas Y Ahorita las voy a probar Ahorita aquí me baña Pero Ya nos vamos a Ya me voy a dormir Muchachos El día de hoy La verdad que Hoy He tenido un día Un poco extraño Lleno de muchas emociones Emociones porque conseguí Mi teléfono Iphone 7 Plus Que ya le puse Una fundita Que Esta no me convence Tanto Pero está bien Quiero una de piel Pero no estaba en la tienda Así que tengo que esperar Que llegue para ir a buscarla Pero anyhow Y hoy no me No me No me podía enfocar en nada No sé Por qué me pasó Me dolió aquí atrás Como la cabeza Andaba un poco Desenfocado Se dice Si desenfocado No estaba enfocado En las cosas Mi cabeza andaba por la 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 Me ponía a hacer algo Y luego me pasaba otro pensamiento Y hoy fue un día Muy Fue productivo Pero no tan productivo Como me hubiera gustado Pero bueno Ya mañana será otro día Hoy es jueves Y yo creo que ustedes Me están viendo en viernes No estoy seguro Pero bueno O en domingo O en lunes No sé Ando un poco atrasado En los vlogs Pero anyhow Chicos Nos vemos mañana Y recuerde usted Soñar bonito Porque si se cumple Besos